Muy buenas noches amigos, nos encontramos en estos momentos aquí en los cruces de las calles San Francisco Tobibio de Motolina y la calle San Felipe aquí en la colonia San Francisco en el municipio de Zapopan. Hace unos minutos un fuerte incendio arrasó con el área de producción de una tostadería. En este sitio se descartan personas lesionadas. Se encuentra aquí personal de protección civil y bomberos de Zapopan. Para ello nos regala una entrevista el primer oficial Jorge Anguiano y nos explica qué fue lo que sucedió. Buenas noches, nos regala por favor nombre y cargo. Jorge Anguiano, primer oficial de protección civil y bomberos de Zapopan. Nos platica el reporte que tienen en el lugar. Llega a cabina el reporte de un incendio en negocio. Se trata de una tostadería en la cual el área de producción de freído se genera un incendio sobre el aceite caliente, materia prima que ya ha terminado, unas tarimas de madera las cuales contenían las tostadas y bueno los propietarios utilizando extintores de polvo químico controlaron. Únicamente nos tocó a nosotros la parte de la remoción y apagar las ollas de aceite con espuma. Muy bien, justamente el material que se tiene que utilizar para cuando se involucra el aceite es algo especial como lo dice la espuma o cómo funciona? Preferentemente sí, para evitar el uso del agua directa y que pueda salpicarnos o correr un riesgo más. La película de espuma cubre la grasa y hace que la efectividad sea mejor el manejo del fuego con espuma. ¿Hay personas lesionadas? Por fortuna no, los propietarios, le repito, lo controlaron y fue muy a tiempo y oportuna su intervención por lo cual no hubo más daño que lo que fue la materia prima y la maquinaria que ellos utilizan para la producción de la tostada. Informo para la nota de Guadalajara y AMG Noticias, Juan Díaz.